Bienvenidos todos a nuestro Upfront 2012. Esta noche, ante todo, es una celebración de los éxitos de programación que hemos tenido durante este año y, a su vez, una forma de dar las gracias a nuestros anunciantes. Ustedes, más que clientes, son nuestros aliados y quienes al final del día nos dan el apoyo necesario para hacer un mejor trabajo dentro y fuera de Colombia. Hoy en día, Caracol es mucho más que una empresa de televisión en nuestro país. Uno de nuestros principales objetivos estratégicos es ser líderes en la producción de contenidos en el mundo hispano. La verdad es que Caracol ya alcanzó el primer lugar en Colombia y el cuarto lugar en América Latina con más de 2.000 horas de ficción y entretenimiento producidas durante el 2011. Durante este año, no sólo hemos recobrado el liderazgo en sintonía en Colombia, sino que también hemos renovado y firmado acuerdos de volumen y de coproducción con los más prestigiosos canales y productoras internacionales. Gracias a ellos que también nos acompañan esta noche. Llevo menos de un año como cabeza de esta empresa y en parte el evento de esta noche es una forma personal de darle las gracias a todo el equipo y talento de Caracol que ha demostrado un nivel de experiencia, compromiso y dedicación que pocas veces he visto en mi carrera profesional. Nos falta mucho por hacer, pero estoy profundamente satisfecho con los resultados que hemos logrado hasta hoy. Por poner sólo un ejemplo, anoche, la gran final de Yo me llamo llegó a tener picos de share de casi 70% y se recibieron más de 2 millones y medio de mensajes de texto durante toda la temporada. Sí, señores anunciantes, todos ustedes que creyeron en nosotros y en nuestra programación, anoche lograron llegar al 70% de los hogares con televisores encendidos. Esta es casi una cifra récord en la televisión colombiana y es todavía más increíble si se tiene en cuenta que se logra en un momento en que nuestros potenciales televidentes cada día tienen más opciones para distraerse como el cable, el internet, los videojuegos, iPads y DVDs. Al final del día, en Caracol, tenemos muy claro que nuestro compromiso con ustedes es crear, producir y emitir contenidos que se conviertan en parte fundamental de las experiencias, anhelos y necesidades de nuestros televidentes. en capítulos inolvidables de sus memorias en lugares de escape e inspiración este compromiso con ustedes está presente en nuestras actividades creativas, comerciales y operativas. Nuestro principal objetivo es que en el 2012 las pantallas y plataformas de Caracol Televisión se conviertan en puntos de acceso a un mundo de emociones habitado por ofertas de entretenimiento e información que cautiven las miradas de nuestros televidentes. Nuestro equipo comercial, liderado por Mauricio Maña tiene la labor de demostrarles a ustedes la efectividad de su inversión y los beneficios reales de acumular audiencias en todas nuestras plataformas la pantalla de Caracol nuestros portales de internet nuestros medios impresos y portales del Espectador y Cromos que cada día aumentan en lecturabilidad Esta noche, además de una celebración es una forma de dar las gracias a todos ustedes que nos han apoyado con sus anuncios hoy verán un abre bocas del contenido que venimos preparando para presentar en el año que entra un año en el que queremos empujar los límites de la creatividad gracias a ustedes el libreto de Caracol Televisión se seguirá escribiendo como una historia fascinante llena de matices y oportunidades de conexión con las audiencias espero que lo disfruten y que nos sigan acompañando por muchos años más muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!